Ha finalizado la campaña especial que la DGT hizo la pasada semana para el control de alcohol y en la que colaboraron varios ayuntamientos con sus policías locales. En el caso de la capital, de las 60 pruebas realizadas en controles rutinarios, todas dieron resultado negativo. Sin embargo, sí se ha detenido a cuatro conductores que han dado positivo por alcohol a lo largo de los últimos días y que fueron detectados por diferentes incidencias. Uno de ellos, un joven de 24 años que dio 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire respirado, se había quedado parado sin gasolina en medio de la calle México. Otro joven de 29 años dio 0,85 en las pruebas al ser localizado conduciendo de modo irregular por Ingeniero Mariño. El tercer caso fue el de un hombre de 37 años que dio 0,83 tras colisionar con unos volardos en la calle Francisco Aritio el pasado domingo. Y el cuarto caso también el domingo es el de un hombre de 34 años que arrojó una tasa de 0,62 y que también fue localizado conduciendo irregularmente por el Paseo de las Cruces. El parte de incidencias también recoge el caso de un ciclista que resultó herido leve por un autobús que no respetó un ceda al paso. Ya fuera de la capital, las notas de sucesos nos llevan a Jadraque, donde la Guardia Civil ha detenido a una persona de 41 años vecino de la propia localidad, a quien se le imputan hasta 12 robos cometidos en tiendas, naves agrícolas o repetidores de telefonía del municipio. La jueza ha ordenado su ingreso en prisión provisional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!